Música Muy bien, estamos en el último bloque de Primero Noticias y como todos los viernes tenemos el Viernes Acústico la posibilidad de contar con un músico de la ciudad de Río Cuarto o que visitan la ciudad de Río Cuarto en este caso está con nosotros Sebastián Tellería es integrante del trío Sachero desde acá de Río Cuarto pero ya está erradicado en lo que es el Valle de Calamuchita ¿Qué tal Sebastián? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y por el espacio No, por favor, gracias por venir para nosotros un gusto poder contar con artistas de la talla como ustedes acá en el estudio Bueno, gracias ¿Cómo vienen con el trío? Mira, venimos bien, ya hace 6 años que estamos estamos por largar el tercer disco este año nos dimos un par de lujos a principio de año como fue estar en el Festival de Villa María que es un festival muy importante y también hacer una presentación con Carlos Di Fulvio que es un referente del folclore y con quien entablamos una relación bastante estrecha y de confianza con él nos presentamos en febrero en Villa General Belgrano y fue un buen show y la verdad que culminó un trabajo que veníamos haciendo hace dos años que era un material audiovisual con temas de él, homenajeándolo y homenajeando a los guitarreros del folclore se llama guitarrero el material y donde él participa y bueno, lo culminamos teniendo una actuación juntas y un acercamiento ya arriba del escenario que es siempre importante para nosotros para los artistas el tema de poder decir lo que nosotros entendemos como folclore Sebastián, se hace difícil la carrera del músico poder armar un trío no es algo que surge un día para el otro y ustedes ya han logrado cierta identidad quien dice el trío sacero ya tiene una referencia y un estilo de música particular con un sonido bastante bueno la mayoría de la gente dice no, porque suenan bien ya los identifican ya han logrado cierta identidad bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento porque uno a veces espera que eso de a poco empiece a suceder después de trabajar tanto y de entregarse tanto a esta vocal la pasión y este camino de la música si realmente nosotros tenemos una forma de entender el folclore y una forma de decirlo y también es de pensarlo, vivirlo y eso produce creo que suene lo que suena por ahí Sebastián, ¿por qué el folclore siempre fue así? ¿todos tenían ese gusto particular por la música popular? sí, 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 yo en mi caso mi viejo, él de grande se compró una guitarra y él siempre cantó folclore ahí me he echado con algunas otras cosas Sebastián Fuentes es de Santiago del Estero más al norte que es Monte Quemado ya llegando al Chaco y él es del campo así que también se mamó mucho el folclore y Matías Medina que es el percusionista es más, a él le dicen el gaucho así que imposible otra cosa y por ahí sí y hay cosas que sean solas porque no no nos pusimos a charlar este es el repertorio nuestro sino es como cosas que nos gustan a todos dentro del folclore y los compositores que abordamos y las composiciones propias o la forma de mirar como decía Yupanqui el paisaje y el hombre que ese más o menos es nuestro mensaje dentro de de lo que nos gusta hacer y tiene que ver con lo que nos sale a hacer y otra cosa no nos sale y por eso sucede lo del sonido y lo que por ahí vos decís bien la gente cuando dice trío sabachero ya sabe lo que va a venir porque es eso es simple es honesto y bueno nosotros tratamos de que sea nuestro arte de transmitir esta cuestión que tanto nos gusta hacer Sebastián da para hablar realmente un gusto hablar largo y tendido nos queda poquito tiempo y la gente lo que nos pide siempre es escuchar alguna canción alguna interpretación recordanos antes donde se van a presentar mañana así la gente tenemos el anticipo ahí acá y después mañana que lo vaya bueno mañana vamos a estar en Budapest espacio arte es un lugar en la Santiago del Estero al 1024 hay que hacer reservas porque lo importante es que vamos a estar con un artista de detalle de Ica Novo un gran compositor músico escritor es poeta es creo que es percusionista guitarrista canta el tipo es un talentoso y dentro de la música popular y la nueva camada es alguien muy importante y creo que nos ha influido a nosotros a todos los músicos él Raúl Carnota y muchos más que venían de una corriente nueva entonces es importante también que la gente lo vaya siempre la artista está bueno que lo vayan a reconocer y aplaudir porque es el alimento y que se queden con ustedes nosotros abrimos mañana y y nada más me parece bueno si a quién qué vas a hacer voy a hacer una samba en particular siempre nos pasa esto de de por ahí andar viajando o estar lejos de casa y siempre con la música nosotros tratamos de decir algo en este caso en la samba del Chango Rodríguez que se llama de mi madre y bueno hay veces que uno está lejos y canta algo y siente que vuelve yo si tengo que decir mi lugar en el mundo es Río Cuarto yo acá nací y yo me siento parte de esto y estando lejos por ahí la sé cantar mucho también y bueno así que con esto vamos bueno entonces ponemos punto final a esta edición nocturna de Primero Noticias nos despedimos como siempre como todos los viernes con el viernes de acústico hoy disfrutando la música de un río cuartense que integra el trío Sachero nos vamos con Sebastián Tellería Sebastián gracias 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 para nosotros los músicos independientes siempre es agradecemos mucho estos espacios que nos pueden llegar a brindar porque se nos hace difícil transmitir y comunicar y visualizar lo que venimos trabajando así que agradecidos de parte de todos bueno que disfruten de buena música entonces nos reencontramos el próximo lunes bueno volveré volveré me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos volveré 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 donde está mi madre esperándome de nuevo en sus brazos volveré a ser niño vivir como solo se vive se vive una vez de nuevo en sus brazos volveré a ser niño vivir como solo se vive una vez asar asar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi mar todo mi sentir un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi mar todo mi ser volveré volveré por ese camino que ayer me alejó al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor volveré 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 y lejos la noche repite mi voz la voz de un cariño que lejos se siente y llama el ausente de su corazón la voz de un cariño que lejos se siente y llama el ausente de su corazón azar de blancos jazmín que aroman el patio del viejo jardín un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi madre todo mi sentir un beso de luna me espera en los valles mi rancho mi mar todo mi sentir me любой te luna ti 해요 todos me mi me poco